¡Suscríbete al canal! Y mención para la muchacha que lo acompaña y lo contiene, porque no me lo compran a la chica. Pero por favor, ¿sabes lo que es? Ella lo contiene al campeón. Por eso le va tan bien. Besito para ella. Bueno, repasamos entonces la segunda parte del campeonato del WTSC. El WTSC y allí estaba Pechito López, que había hecho la pole por dos segundos y medio de ventaja sobre su perseguidor, largando con la grilla invertida en esta competencia. Y entonces debía trabajar rápido para avanzar en la fila india. Y vaya que lo hacía. Tanto él como Müller, que rápidamente se ponían cuarto y quinto de forma respectiva. Comenzaban situaciones de despistes en un circuito muy peligroso. Y miren en un momento cómo peleaban por la victoria. Monteiro adelante con el Honda. Luego Müller y Pechito López. Tras ellos venía Tom Koronel haciendo un gran trabajo. Y se golpeaba el holandés. Y a propósito de golpes, impresionante el palazo que se daba Monteiro con el Honda. No lo podía esquivar Müller. A duras penas afaba pasando por la derecha Pechito. Y así el argentino saltaba de tercero a primero. Con esta vista cenital se observa claramente el accidente. Que le costó estar en observación 24 horas al piloto portugués, que se golpeó muy fuerte. Ganaba Pechito, que había alargado noveno. Segundo Chilton, con el Citroën de la escuadra de Loeb. Tercero Norber, Michelis. Luego Haft y Benani. En la segunda carrera, aprovechando la pole del viernes. Pechito partía adelante, pero rápidamente lo superaba Michelis. Aunque el argentino, poquitos metros después, dejaba atrás al húngaro. Y a partir de ahí, conservaría la delantera para, de esa manera, quedarse con el doblete en este escenario de casi 25 kilómetros y 88 curvas. El Citroën del argentino haciendo la punta una vez más en la categoría. Iba rumbo a un nuevo triunfo, el número 27 en la especialidad. Finalmente le ganaba por 43 centésimos a Michelis. Chilton otra vez hacía podio. Entraba tercero, luego Haft y Benani. Impresionante, maravilloso lo de Pechito López, maestro del ring. Más fren, cintas y pastillas para frenos. Por la inversión de Grisha, en la primera competencia, John Philippi iba a alargar adelante, pero no aguantaría demasiado la primera ubicación. De hecho, después iría perdiendo terreno y apenas sería décimo. El que sí supo sacar provecho de partir en la primera fila fue Tom Chilton, que con el Citroën Cell y C privado se iba a quedar con la victoria. Guerrieri tenía algún roce allí en la parte inicial de la carrera y por eso después se le rompió un portamasa que lo mandaba a boxes. Y Pechito, que largaba último por haber reemplazado el motor, empezaba una escalada fenomenal que lo iba a depositar a la hora de la bandera a cuadros en el quinto puesto, detrás de Tiago Monteiro. Es decir, que con su rival más directo en el campeonato no perdía demasiado el piloto de Río Tercero. Allí vemos justamente en la pista cuando estaban juntos, Pechito con Guerrieri, a Chilton haciendo el liderazgo para ganarle por buena distancia finalmente a Robert Haft, que ponía adelante al mejor onda. Guerrieri ya estaba en boxes, le decía a su equipo que ingrese como para que haya mayor tiempo para reparar el auto, pensando ya en la segunda carrera. Chilton se quedaría con la victoria, Haft iba a ser segundo, Müller entraría tercero, Monteiro cuarto, Pechito, López quinto, Michelis, Coronel, Benani, Thompson y Filippi completaban las 10 mejores posiciones. Ahí lo vemos al piloto argentino que seguía superando un auto tras otro ante la algarabía del público. Unos 25.000 espectadores le dieron un lindo marco a la fiesta del WTCC en su cita de Termas de Río Hondo en su fecha en la República Argentina. Victoria del británico Tom Shilton a la hora del banderazo con Haft y Müller completando el podio y con Pechito llegando quinto después de haber largado décimo octavo. Volvió al triunfo después de dos años Tom Shilton. Se venía la carrera principal con el equipo Campos solucionando justo a tiempo el inconveniente en el auto de Esteban Guerrier y el argentino que iba allí a la grilla de partida para alargar desde la sexta posición pero con ese problema de embrague que lo tuvo a maltraer y que lo hacía perder varios lugares en el inicio. Pechito López que había hecho la pola y partía adelante pero también perdía a manos de Norbert Michelis la primera ubicación el argentino que lidiaba con esos 80 kilos de lastre que viene arrastrando desde hace tiempo y que por momentos sin duda se sienten. Fíjense cómo quería recuperar lo perdido y pisaba un poquitito abajo. De todas maneras atacaba fuerte y se le venía también al humo su compañero de equipo Iván Müller. La carrera ganaba en emociones, era linda adelante. Cuarto venía Tom Coronel que había funcionado bien el sábado en una clasificación apretada que tuvo a nueve autos en menos de un segundo en un circuito largo. Cosas que no se da comúnmente en la especialidad. Pechito peleando con su compañero de equipo, los dos tratando de que no se escape en definitiva. Michelis que estaba buscando su primer triunfo con un onda de la escuadra oficial. Y Monteiro que lo llevaba hacia la parte sucia y hacia el pasto. A Esteban Guerrieri que no quedó muy contento con la maniobra. Pechito que atacaba una y otra vez. Quería ganar una de las dos carreras en la Argentina como lo hizo en las tres temporadas anteriores. Guerrieri que poco a poco también iba recuperando algo de terrero y terminaba redondeando con un sexto puesto. Un muy buen fin de semana. Y fíjense que linda maniobra iba a salir como para que el argentino que marchaba tercero saltase a la punta. Parecía Michelis más preocupado en que no se meta Müller y el factor sorpresa que aplicaba el argentino le terminaba dando la posibilidad de ponerse primero ante la locura de la gente por una maniobra a todas luces excepcional. El francés y el húngaro terminaban afuera. Miren cómo caminaban por el pasto y por la leca respectivamente. Müller iba a ser quinto y Michelis octavo. Poca cosa para el gasto que habían hecho. Ganaba Pechito. Segundo iba a ser coro en el tercero half. Luego Monteiro, Müller, Guerrieri, Benani, Michelis, Chilton y Filippi en las diez mejores ubicaciones de esta carrera principal la que cerró la jornada del domingo por la tarde en Termas de Río Hondo con la victoria del argentino José María López una vez más y con un Pechito que a esta altura y por la distancia que ha sacado en el campeonato nadie duda que se estará calzando la tercera corona consecutiva en el Campeonato Mundial de Autos de Turismo. Gran alegría de la gente. Impresionante esa bandera que veíamos. La algarabía también de Vicky, su señora. Pechito arriba del techo del Célice y presten atención. Allí está, volando hacia los mecánicos. Una celebración que muchas veces repite. Ellos, los que eligen un diésel ellos saben algo más son conscientes y cuidadosos por eso eligen Infinia Diesel un combustible inteligente de última generación que asegura mayor eficiencia en el motor y menores emisiones. Con Infinia Diesel no solo parece que anda mejor anda mejor.